¿Ten que no? ¿Ten que no está? ¿No caes? Eh, no me acuerdo. ¿Scoop? No, 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 no. ¿Scoop? Quedieron una caja, güey. Creo que si ganas, ¿no? ¿Vas? Ah, creo que sí. ¡Scoop! 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 Me sale una barata puntada. Ahora, ¿qué? ¿Por qué? Es que... con un piche de tiempo que andas perdiendo ahí. ¿Pero vas a recorrer, güey? Sí. ¿Entonces? Yo no... ¿Vas a conocer gente, güey? Yo sí, no. ¿Vas a divertirte, güey? No. ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Vas a ver? No, parece. ¿Vas a ver? ¿Para qué? No, no. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Quiero… No, no. es que este momento esta mejor que Baylor siento lo pague lo puede quedar en damaged lo puede quedar en damaged lo puede quedar en damaged mas pro mas pro mas pro como te sientes como te sientes como te sientes andas mil wey take out like 10 cards pones todo el de que aca no mas su su hand que bueno 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 y just que bueno ¿No? ¿Venticó tomar el mismo mundo? ¿Discard Cruz? ¿Claro? Aquí es mi papel. Search. Search por Chawa. ¿Discard Cruz? Es especial. ¿Cruz de efecto? Es especial. No, no. ¿Cómo no? No, no. No, no. ¿Tú en él? ¿Qué es eso? ¿Curado? ¿Tú en el agua? ¿Qué es eso? No, no. Sé que creo, ¿entendrías los masos? No. ¿Cuál es esta parte? ¿Qué es eso? ¿Tú bien? ¿Has hecho lo que es esto? ¿No. ¿Has hecho lo que es? Y Games 400, si no controlas nada, es que... No... Vamos a hacer eso... ¡Vamos! ¿Se pate? ¿Vale? ¿Te parece un poco? ¿Te acuerdas? No, hold on, hold on, hold on ¿Te acuerdas? No, 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 no No, 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 no Yeah ¿Te acuerdas, Ci? Si no te acerdas ¿Tú, ya los detalles para tener un año? ¿ілentido? Ahora, estas 23 De los detalles No es eso ¿Quieres decirlo? ¡No fixedo! ¿Eso es el fútbol? ¿Eso es el fútbol? No, no, no. ¿Vamos a la cuchara? No, no, no. ¡Vamos! Este es el fútbol, seguro. Ahí está, ahí está. ¡Vamos! 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 Esse es el fútbol de la espera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Tienes el cuello. Tienes... ¿Cuáles son las? ¿Tú? ¿Cá? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tinco? ¿Tienes más? Muy bien. ¿Tienes más? ¿Cuántas? ¿Verdad? ¡ anywhere empate! ¿Road eso? ¡No! ¡No hayヤ… . , ¿23 más? ¿22? ¿22? Oh, sí, 22. Si, haciendo un fake trailer, a la nevera split cuando está faced up. No. ¿No? 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 No, no. ¿5? ¿5? ¿5? ¿Quién? ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? ¿Quién es todo по000? ¿Quién es todo lo que se llama? ¿Quién es todo? No, pues, si, le llamo un niño. sin la idea Están quedando muy bien ¿Qué BaseBud? ¿Con qué token? ¿Escolins? ¿TACORPS? ¿Tatequism? RICO ¿Nu escuchas? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No sé si es lo que está en el barrio. ¿Qué es eso? ¡Súper! ¿Qué es eso? Si le baja... ¿800? ¿Por qué? ¿Por qué tienes diferencia? Porque yo puedo. ¿Somos? ¿Y eso? ¿Eso es? ¿Sí? ¿En qué dire lo que pusieron? ¿Qué? ¿Pero? ¿Oye, no? ¿Por qué le remato? ¿Pero qué? Ya está! ¡Vamos! Si tuvimos Kushanu... ¿Como? ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, a ver Ahhhh, ok F**k, go Sac Oh, Sac, what the f**k, ya atacamos Backfield No, 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 no No, 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 no 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 Alright, call Go This feels just like last turn Backfield Good, no Sacato, sacato Now I'm in a little bit It was the first time This is fun This Tribune Any words? Let's try Yeah Yeah, intact Yeah, sure That's the silicone now? Here